Vamos a hablar sobre lo que adelantamos un poquitito al comienzo del programa y que no le dijimos de quién se trataba, pero ya lo tenemos en línea a Fortunato Malimachi. ¿Cómo estás? Acá Felipe Ficina y Giselle Muñoz. Hola, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Acá con aire acondicionado en el estudio, así que queremos hacer el programa hasta las 12 de la noche más o menos, pero no vamos a poder. Exacto. Bueno, ahí ya le comentábamos un poco a los oyentes sobre la nota que salió en Le Monde Diplomatique, Francisco en un mundo no binario entre reforma y continuidad, que lo escribiste vos, y le queremos hacer llegar a todos nuestros oyentes esto, porque por ahí no compraron el Le Monde, le decimos vayan a comprarlo, pero queremos acercarle un poco de esto, que es como un resumen de estos 10 años ya de papado de Francisco. Claro. Sí, es una nota que hay otro francés que escribía un poco más sobre lo que ellos llamaron, ahí pusieron la política externa, y la nota esta quería, me dijeron más sobre la política interna, diciéndole que es una división, no es nada fácil, porque justamente si algo tiene la Iglesia Católica, y que algo tiene el papado, es de pensar los temas al mismo tiempo social, cultural, política, y por supuesto, espiritualmente. Y en eso era bueno, a los 10 años, él dijo el otro día, dice, ya llevo 10 años, empieza uno a repetirse, dice, ¿no? 10 años de gobernar una institución como la Iglesia Católica, bueno, es pesado, y yo le decía primero, y me parece central cuando uno habla de esa institución, es que este papa llega porque el anterior renunció, y ese hecho es un hecho muy, por un lado, desencadenante, conflictivo, extraordinario, porque durante el siglo los papas no renunciaban, se tenían que morir, eran como un rey, se muere, con la idea de que tenían un poder, que les daba, que les venía en su persona, y ese poder se iba cuando se moría, y le venía al otro. Y al actual papa le tocó convivir hasta el otro día, hasta principios de este año, con otro papa, Benedicto XVI, que se acaba de morir. Eso me parece importante. Y lo otro escrito para argentinos es recordar que si uno quiere hablar de los 10 años del papa, tiene que hablar comparando con los otros papas, es decir, en su lugar de estar a cargo de la Iglesia Católica, que se va transformando y mucho, y por otro lado a veces se olvida, él es a cargo del Estado del Vaticano. Ustedes saben, hoy es casi el Estado que más representaciones diplomáticas tiene, son casi 188 países que hoy tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, algo que viene creciendo, creciendo durante décadas, al mismo tiempo que viene decreciendo, decreciendo, la cantidad de sacerdotes, de religiosas, de parroquias, a nivel global, y mucho, mucho más, en el lugar donde era casi central, que era en Europa y en América. Ahí hay, son dos lugares donde cada vez hay menos, aunque conserva en Europa un conjunto muy importante de sacerdotes, más que en toda América, mostrando ahí un poder que sigue estando bastante concentrado, y eso me interesaba ponerlo en el artículo, en algo que se llama la curia romana, ¿no? Que es la que viene decidiendo también desde hace siglos quién es la autoridad, quién es el obispo, a quién se castiga, a quién se saca, a quién se pone, cuáles son las líneas generales, y bueno, y hay hoy una discusión, sí, muy importante en esa institución, de cómo se construye una autoridad, cómo se construye consenso en 1.300 millones de personas, y cómo, bueno, se logra una presencia que haga creíble a esa institución, que si tiene poder o tiene credibilidades, por ese poder simbólico que le da, de ser una institución que viene creando sentidos de hace siglos, y quiere seguir creándolo en el siglo XXI. Ese era un poco el artículo ese, para que lo vean. Entonces, poner después lo que me parecían así hechos centrales, desde el primer día, es que quiere mostrar un catolicismo muy humanista, y me parece interesante la palabra que ustedes hablan, decían, un humanista en un mundo, fíjense que habla en Europa, le habla de las crisis que hay fenomenales, en un mundo muy capitalista, hoy concentrado en los sectores financieros, hoy cada vez más de gente que se enriquece a costa de explotación y dominación, y desde el primer día mostraré, si esta iglesia católica tiene posibilidad de mirar al futuro, no es con los temas que tenía sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI, que era el tema de la sexualidad, el aborto, la cama, las relaciones sexuales, sino desde una presencia que haga de la fraternidad universal la manera más importante de ver hoy lo que sucede en la sociedad, y demandarle a esos católicos que luchen, peleen, tengan presencia la fraternidad universal, es decir, todos y todas somos hermanos, hermanas, y para eso entonces... Fratelli Tutti. ... trayendo... Claro, entonces una encíclica que él saca sobre la casa común primero, sobre los temas de la ecología, son temas centrales hoy sobre el medio ambiente, pero no el medio ambiente de que lo sigan los pececitos o las plantitas, sino como eso influye en la vida cotidiana, de grandes empresas que empobrecen, que acumulan, que destruyen bienes que son de toda la humanidad, y Fratelli Tutti, en el cual él avanza ahí una actualización, uno podría decir, de la enseñanza social de la Iglesia Católica, sobre el tema de la propiedad, eso causó escándalo. Una vez más, ahora es que tienen muchas propiedades, con mucho dinero, como siempre, entonces, diciendo... Y eso, Fortunato, permíteme que se lo lea a los oyentes directos de la nota, para que lo entiendan, en la tercera encíclica, Fratelli Tutti, que si no me dicen que es de Francisco, pareciera de Max Stirner, donde dice, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Es impresionante, ¿no? Imagínate que vos lo digas ahora, y lo decimos, y se repite, entonces lo acusan que es comunista, que es populista, que es esto, que es lo que hace, es traer la larga tradición de la Iglesia Católica, tanto Tomás de Aquino, allá del año 1300, fíjate dónde viene, que dice, hay una hipoteca sobre la propiedad, la propiedad es social, es de todas las personas, y nadie se puede apropiar y hacer la suya, y dejar a los demás sin nada. Entonces eso, en un mundo que acumula, que acumula, en un capitalismo salvaje, como se vive a nivel mundial, eso ha causado estupor, en el caso argentino es interesante, porque lo que lo apoyaban cuando era arzobispo de Buenos Aires, porque se enfrentaba al peronismo, de repente empezaron a decir, no, pero ¿qué le pasa a este señor? se hereje, y algunos obispos, mostrando otra vez, cómo esos temas siguen presentes en nuestras sociedades, y lo que yo trato de mostrar ahí, es que, cuando él, usa una frase que a mí me impactó, pero me impactó tanto, no sólo por él, sino cómo los demás se enojaban, cuando dijo, un inmigrante es una persona que tiene derechos, un trabajador es una persona que tienen derechos, los movimientos sociales deben existir, porque defienden a las periferias existenciales, bueno, y a partir de ahí, una catarata de denuncias, desde afuera, y desde dentro de la iglesia católica, por decir algo que uno suponía, supondría, que era un humanismo casi universal, pero eso era del siglo XIX y del siglo XX, y hoy, se ha transformado, casi como un hecho, que subvierte el orden, hablar contra la propiedad privada, decir que los migrantes son personas que tienen derechos, decir que los trabajadores, han conquistado con sus luchas, que tienen un salario digno, que tienen que tener educación gratuita, y salud gratuita, y una justicia que los acompañe, bueno, esto, insisto, es de la larga tradición, de un tipo de catolicismo muy social, bueno, hoy, Francisco lo quiere hacer como lo central, y vienen entonces los conflictos, que tiene tanto afuera, como dentro de la iglesia católica. Sí, ¿qué tal Fortunato? Giselle Muñoz te saluda de este lado. ¿Cómo te va? Bien, y pensando esto, que estabas mencionando, este capitalismo humanizado, que creo que también es una de sus misiones, ¿no?, como en su papado, instalar esto, me hace acordar también bastante a Cristina Fernández de Kirchner, que últimamente, o en los últimos discursos públicos que tuvo, hablaba, ¿no?, de este capitalismo humanizado, y el Estado ahí haciendo el equilibrio necesario, y que esto también es garantía de que el capitalismo pueda sobrevivir, es como, ojo muchachos y muchachas, que no podemos extinguir a esta población, hay que reconocerlos con los derechos que tienen, y esto va a permitir que el sistema siga funcionando. Bueno, es, por eso te digo, es una enseñanza social de la iglesia católica, que la tuvo, nosotros la decían, pero nosotros la decían, en un momento en tercero o cuarto momento, era primero, era la identidad católica, que era el ir a la celebración, al culto, al cura, a los sagrados, insisto, a las familias, bueno, y aquí, no lo deja de lado él, pero pone la insistencia, en esto que vos acabas de decir, si queremos vivir en un mundo, donde haya fraternidad, bueno, no puede ser que unos pocos se acumulen, se queden con todo, no puede ser, cuando se juntó con los juristas sobre el lawfare, es decir, no puede ser una justicia que esté, solo para defender a los poderosos, no puede haber medios de comunicación, que solo expresen, aquellos que las clases dominantes, no puede haber educación, universidad, ciencia, tecnología, solo para que, un pequeño grupo de personas, viva bien, y el resto viva como indignamente, empobrecidamente, estigmatizándolo, y esto me parece importante ponerlo, porque después tiene otra parte, donde también empieza después a tener ciertos problemas, lo vemos también acá en la Sociedad Argentina, en otros catolicismos, es con respecto después a ir un poquito más, y transformar esa estructura de poder, que es la iglesia católica, en algunos temas que son centrales, uno es el de la mujer, las mujeres, más allá que le ha puesto algunas, pero ya se fueron, más allá de algunos intentos, el otro día escribió, algo que, bueno, a mí me puso un poco risa, porque quizás para alguna gente de Europa, o del África, la verdad parece innovador, porque decía, las mujeres en las misas, pueden ser monaguillo o leer el Evangelio, algo que yo, desde que tengo 20 años, se viene haciendo, ya tengo que 30, viene sucediendo, pero la propuesta no es sólo esa, sino que una teología, que cambie el concepto de sexualidad, cambie el concepto de identidad, cambie la idea de admitir la diversidad de familias, de parejas, y ahí empiece también a colaborar, a destruir, destruir, no sé si es la palabra, cierto patriarcado, que también viene acompañando esta explotación capitalista, es decir, es decir, varones, que creen, y deciden, sobre el conjunto de la vida, y obras del conjunto de la población, y mujeres que, vienen siendo explotadas, a lo largo de la historia, y que, si esa institución religiosa, comienza a tenerlas en cuenta, comienzan a adquirir más derechos, comienzan a compartir lo sagrado, porque acá, acá me meten un tema un poco más, es decir, lo sagrado, es una palabra importante, es como ustedes lo vivirán, sus oyentes, cuando digan, está el sagrado de ser el fútbol, no, en toda la copa, lo sagrado del artista, lo sagrado, lo cotidiano, el erotismo de lo sagrado, lo sagrado en lo espiritual, en el caso de la iglesia católica, viene monopolizado desde, casi 1800 años, solo por varones élides, y hoy esto le ha traído tanto problema, no digo solo por esto, ojo, no solo por esto, pero uno de los grandes problemas que ha tenido, es que esos varones, al no tener contención, o no tener control de la propia institución, cometieron numerosos abusos, entre otros sexuales, y hoy aparecen, en nuestro país, y a nivel global, como uno de los grandes cuestionamientos, a la institución católica, yo ahí cito, un caso, de Francia, yo estoy en Francia, alguien en Francia, conozco, donde la que escribe, es una colega, Daniela Aguirre, es el mío, donde está, pero, dada, no puede creer, que durante, se escuche, durante una comisión, el único país del mundo, que la hizo, en esto me parece, también, para ver las dificultades, que existen, que llamó a distintos abogados, investigadores, que no pertenecían a la institución, sino reconocidos en la sociedad, hizo un trabajo, y dijo, que en los últimos 70 años, escuchen, hubo 2.800 sacerdotes, que abusaron, y abusaron a 250.000 jóvenes, llame, escalofriantes, en 70 años, no me digan que nadie se dio cuenta, ella misma, porque yo la conozco, ella participaba, conocía, como nadie, como nadie de la furia romana, como nadie de los obispos, como nadie de los párrocos, como nadie se atrevió, bueno, entonces ella dice, acá hay algo muy profundo, no ya solo de este Papa, sino de una estructura, de cómo, cuando alguien comete un delito, comete algo, en vez de mandarlo a la justicia, se puso que no, que con esto se quería estar en contra de la institución, uno conoce a veces, yo veo en la universidad mismo, con ICER, ¿no? A veces, bueno, uno digamos, porque por ahí la institución pierde credibilidad, bueno, en este caso, una institución que hace de la credibilidad, una manera de pertenecer a ella, se encuentra cuestionada, ahora sale en Italia también, es decir, ¿cómo se llegó a que hubiera tantos abusadores, y la institución no tuvo capacidad interna de denunciarlos, de sacarlos, y de hacer algo distinto? Ahí va entonces, me parece el tema, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con lo sagrado, y tiene que ver, sobre veces, insisto, esa concepción muy patriarcal, sobre varones célibes, que pareciera que no se los puede denunciar, porque bueno, serían los dueños de Dios, ¿no? Entonces, no se lo puede hacer. Ahí hay un proceso, que me parece importante, y bueno, y habrá que ver cómo todo esto sigue. Y en ese sentido, Francisco dijo que ser homosexual es pecado, pero no es un delito, ¿no? Como que él surfea en estas cuestiones. Ahí va, pero a mí es interesante lo que acabas de decir, porque me parece ayuda, que él diga, no es un delito, ayuda para que muchas personas no cometan, no sé, dejen de ser homofóbicas como son, y al interior de la Iglesia Católica, y te cuento, y al interior de otros grupos religiosos, no te cuento, y al interior del Poder Judicial, no te cuento, existen. Ahora, el paso de decir, ahora, en la Iglesia Católica, no lo hacen. Claro. Más, más, la carta que manda a Lot, porque esto es lo de Francisco, da, sale afuera, después se da cuenta, quiere volver, conocemos un poquito de eso, a veces en otros personajes, y él dice, no, todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Bueno, bueno, Francisco, me parece que te quedaste en el 45, una frase, digo, para nosotros, ¿no? No puede ser, como todo acto sexual fuera del matrimonio, cuando las parejas se hacen y van y vienen, hay distintos tipos de familia, la sexualidad se vive, se goza, no solo es algo normativo para tener hijos, y él no, porque cuando dijo eso se sintió atacado, dice, no, 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 si yo quise decir que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Entonces ahí te queda, ¿es esto un paso? Sí. Ahora, solo eso no ayuda a esa institución que necesita cambios estructurales, no solo que seamos buenos o sean buenas, creo, para analizarlo y ahí habrá que ver, Francisco dijo, bueno, yo ya hice 10 años, abrí todas estas puertas, ojalá los que vengan puedan seguir abriendo puertas. La pregunta que uno se hace ahí es, bueno, y por ejemplo, nosotros que conocemos los obispos argentinos, la iglesia argentina, los puros argentinos, la zona de la iglesia argentina, ¿están la mayoría en esta dinámica de Francisco? o todavía, ¿están en la dinámica de cuidarse, de hablar poco, de no decir nada, de no molestar a los poderosos? Claro, y hablando de, ya 15 y 57, pero nos interesa y queríamos preguntarte por ahí un poquito más más relacionado a su país vecino y único país limítrofe que sería la República de Italia y el nuevo gobierno de Giorgia Meloni, que tiene, cumplió 100 días hace 3 días y tiene unos índices de popularidad y apoyo el gobierno de Giorgia Meloni inéditos en por lo menos los últimos 50 años de los primeros ministros de Italia, ya está llegando al 46% de aprobación y de visto bueno, digamos, y está teniendo leyes que acá las denominarían populistas, pero que bueno, que es con la gente adentro, ¿no? Baja el precio del gas, sube la bolsa, cuidado para personas mayores, hay planes sociales también, o sea, darle trabajo para el que pueda trabajar pero el que no pueda trabajar que tenga una asistencia del Estado. Digo, ¿cómo se está llevando la relación Giorgia Meloni y Francisco? A ver, ahí me gustaría otra parte más global ahora. Sí. Sí creo que en el siglo XXI lo religioso, yo cuando estuve en la facultad ya en el siglo XX, era el día que los religiosos iban a desaparecer, que esos temas de espiritualidad eran cosas del pasado, la ciencia, el progreso, el avance de la humanidad. No solo no fue así, sino que, esto me parece, hay un religioso que es buscado hoy por la dirigencia política, porque esa dirigencia política pierde credibilidad, lo busca en ese religioso que tiene presencia educativa, en el cuidado. Ahora, lo interesante que ese religioso hoy está dando vuelta en casi todos los partidos políticos. La Meloni, que tiene a su vez adentro a Forza Italia, que tiene al Salvini, es una derecha católica, pero ultra reaccionaria. Es la que se reunió con Steve Bannon, que fue aquí Milay, con obispos mexicanos, que fue Bolsonaro, que trajo gente de los Estados Unidos en México el año pasado, o principio de este año, no me acuerdo, para justamente rearmar una derecha católica, a veces judio-cristiana, muy islamofóbica para el caso de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas teologías o las creencias religiosas hoy son tan o más importantes que en otra época, porque muchas de las personas van a llegar a la política, a la acción social, a partir de esas creencias religiosas. Si esas creencias religiosas le dicen que bueno, que hay que poner la pena de muerte porque Dios quiere, o esas creencias están creyendo que todos los inmigrantes vienen a destruirlos y por eso hay que matarlos a todos, o esas creencias religiosas que lo de Francis que dice no, son personas que tienen derechos. Este es el debate del siglo XXI. Es con la religión adentro, con las creencias religiosas participando activamente. Y ahí, donde uno ve que muchas veces ciertas concepciones de defensa de la familia, de defensa de la patria, de defensa de ciertos valores en contra del aborto, bueno, concitan adhesión popular. Y acá me parece que hay algo que bueno, habrá que debatirlo, donde insisto, esos grupos religiosos tienen mucho que actuar, porque en Brasil lo de Bolsonaro no era solo apoyo evangélico, que también son grupos religiosos, sino también había grupos católicos que estaban a favor de dar bala, de eliminar los planes sociales, de tratar de que todos los homosexuales son peligrosos, y las lesbianas son subversivas, y hay que poner a todos presos. Estas concepciones, ojo, están presentes en nuestras sociedades. Eso, hay que, un feminismo que toma en cuenta esto, que quiere ser popular, justamente tiene que empezar a debatir estos temas. Y ahí me parece que, bueno, ojalá la Iglesia Católica y las otras iglesias le empiecen a dar espacio para que puedan tener un diálogo teológico, y avanzar entonces en ampliar derechos y en tener miradas amplias. Claro. Y por último, para despedirnos, ¿por qué se metió finalmente en la política argentina, Francisco? Porque la manera... Ah, si querés hacemos el corte hasta antes y acá se libre. No, 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 digo, porque la política y lo religioso, sobre todo en América Latina, va junto. Bueno, pero son 10 años. Independencia, ¿eh? Son 10 años, digo, en 10 años no había hablado de Argentina. Casi. Ah, no, 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 vos me dirás, yo me dedico a esto, no solo, te digo de otras cosas, pero vos agarrás el observador, vos agarrás la guía de los que van a verlo. Claro, ¿Querés que te diga va el intendente de la Ciudad de Buenos Aires? Va la Secretaría de Acción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Va lo de la Provincia de Buenos Aires? Va lo del Frente de Todos? Va lo de hasta grupos radicales? Sí, sí, sí. No, 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 hay, esto también, por eso acá se hace un poco complicado a veces porque los diarios o los periodistas ya tienen, forman parte de esta discusión sobre el papado o más bien ya habrá sobre el verdobio. Entonces vos tenés en la encuesta que nosotros hicimos en el fin del 2019 vos tenés un tercio de personas que están en contra del Papa porque hace mucha política y otro tercio que dice vuelve, nos ha convencido porque habla de las personas, habla de los pobres y queremos estar con él. Y atención, que ahí adentro de esto los que son sin religión que vienen creciendo en nuestro país en América Latina hablan a veces mucho más a favor del Papa que los que van todos los domingos a misa a la parroquia en la esquina del lugar que vos conocés. Sí, 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 cambió eso. Exactamente. Y esto me parece que es lo que habrá que tener en cuenta hacia el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Fortunato Malimachi, muchas gracias. Él es investigador superior del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos por esta nota muy linda, siempre ahí nos educás un poco y educás al soberano. Yo les agradezco a ustedes un gran abrazo y fuerza por toda la militancia y todo lo que se están poniendo para que nuestro país sea un país con más derechos y más justicia social. Claro que sí, que así sea. Fortunato, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau.